Hola, ¿cómo están? Espero de todo corazón que muy, muy bien. Yo aquí estoy un poquito enfermita de mi garganta, pero eso no va a ser freno para que me detenga a cómo mostrarles este precioso diseño para este verano y también compartirles algunos tips de cómo agilizar el proceso de refill o de relleno a la hora de hacer un cambio de set. Y para eso yo voy a estar utilizando una punta carbide mediana para retirar en este caso gel que traía esta persona y me voy a acercar aquí lo que es área de cutícula sin tocar uña natural. Si por ahí de repente queda un poquito de pintura no me acerco porque regreso siempre con esta otra puntita que es más segura y que estoy completamente segura que no voy a lastimar a la clienta, ¿verdad? Es muy importante que les comparta este tip porque luego si usan la carbide es posible que se estén arriesgando a dejar marcas como los famosos anillos de fuego. Entonces es importante que yo les comparta cómo es que yo lo hago para asegurarme de que no voy a hacer eso. Después con esa misma punta volteo la uña y limpio todo lo que es el área de abajo, mando a la clienta que se lave sus uñitas y continúo con el preparador que es un balanceador de pH y después con una capa de primer y una segunda capa de primer. Muy importante para no tener un levantamiento como pueden ver aquí. Ella no trae absolutamente nada de levantamiento, nada más limpie su uña y quedó perfecta. Y bueno voy a continuar con otro de los tips que yo les quiero compartir en este video para agilizar un relleno muchachas. Es muy importante que ustedes trabajen perlas más húmedas de lo normal. En este caso yo estoy utilizando algunos tonos neones. En este dedito del anillo voy a estar haciendo un difuminado en tres tonos diferentes porque pues es lo que voy a estar yo necesitando para el diseño que voy a realizar. Pero es muy importante que les mencione que todo eso va a depender de la mezcla o los productos que ustedes vayan a estar utilizando en su relleno. En este caso como miraron en un principio yo no rebaje mucho la uña que ella ya traía. Únicamente retiré el gel que traía porque era lo único que yo necesitaba. Ya que solamente voy a estar utilizando un baño de color rosa y en este dedito de acento voy a estar haciendo una tercera dimensión sobre esos difuminados que hice en tres tonos. Y es todo así de fácil. Ahora sí que el tiempo me lo tomo aquí la tercera dimensión. Pero todo lo demás es súper fácil y ustedes lo van a ver en el video. Ya verán chicas que si aplican estos tips que les estoy compartiendo aquí van a agilizar más rápido su trabajo. Yo aquí en este diseño me tomé como quien dice el tiempo en esta tercera dimensión que realicen estos dos deditos de acento en ambas manos. Pero es todo realmente es algo muy fácil, muy sencillo. Créanme que al principio yo sola me hacía el trabajo más eterno, más largo como yo sé que muchos de ustedes lo han de sufrir. Pero de verdad la experiencia, la práctica las va a ayudar a que ustedes vayan mejorando. Nada más hagan esto que les digo apliquen su refill en más húmedo para que de esa manera les quede la capita bien delgadita y de esa manera ya no van a tener que limar porque este set que ustedes están viendo aquí yo no lo limé, nada más lo cuadré. O sea que nada más limé la cuadratura de la uña y únicamente di un buffer y con el buffer di brillo y automáticamente cuando yo pongo el buffer tumba cualquier bordito o algo que haya quedado ya que estamos aplicando en esta técnica húmeda el relleno y está quedando prácticamente sobre la forma que ya tenía la uña. Y es algo realmente muy fácil. Solo cuando lo realicen y lo apliquen ustedes van a ver cómo va a mejorar. De repente por ahí pueden haber errores y pues si tienen que meter la lima o el drill pues lo hacen. Pero yo sí les recomiendo. El drill es algo que yo casi casi no uso. Únicamente lo utilizo para remover un set o algo así. Aquí voy a estar utilizando esta mezclita que yo hice. Es una mezclita con destellos dorados y sobre de eso voy a estar aplicando esta hojita de oro que la tengo a la venta y disponible en mi tienda. Voy a tratar de abrirles mi tienda esta semana así que muy pendientes. Y lo menciono porque es algo que me preguntan bastante y bastante y de verdad que no todo el tiempo puedo responderles a todas. Pero como bien saben la mayoría de ustedes yo nada más abro mi tienda ocasionalmente es bastante trabajo y no siempre estoy en la disposición de poderla abrir. Les pido mil disculpas. Pero pues ya saben soy yo solita para todo así que tengo que organizarme muy bien cuando lo voy a abrir. Y aquí regresando a la explicación que les estaba diciendo como pueden ver yo aquí ya estoy encapsulando y como pueden ver lo estoy haciendo en perlas bien húmedas. ¿Se fijan? Y lo hago de esta manera para que ya no se me vaya a engruesar más la uña y que no se me vaya a engruesar. Que no se me vayan a quedar como gordos o bolitas. ¿Se fijan? Cuando la perla la aplicamos en húmedo eso es lo que podemos hacer con ella que la podemos barrer perfectamente. Ahí estoy aplicando perlitas donde yo miro que voy necesitando. Lo hago de poco a poco ya que son perlas muy húmedas y no quiero que se me escurran. No tomo una muy grande porque luego se me escurriría y no alcanzaría a manejarla. Y por eso lo hago de esa manera. Aquí como pueden ver ya estoy cuadrando la uña como les mencioné que prácticamente es casi nada lo que estoy quitando. Y por último meto el buffer y doy un ratito. No les voy a decir que nomás les doy una limadita y ya. Es tal cual lo están mirando ustedes aquí. Le doy y le doy y le doy como si la estuviera limando. Pero a la misma vez la estoy puliendo y le estoy retirando cualquier bordito que me haya quedado. Pero eso es todo. Eso es todo lo que voy a hacer y de esta manera se van a ahorrar bastante tiempo. Vean. Aquí está ya la uña formada, pulida y muy suavecita de la superficie que es lo que necesitamos ¿verdad? Para cualquier resultado de cualquier set que realicemos. Y eso es todo chicas. Eso es todo. Yo quería de verdad compartirles ya hace mucho tiempo cómo es que hago esto. Ya que es una de las preguntas que también me hacen mucho. Y como les dije en mi video anterior a este voy a tratar de estarles compartiendo más tips de estos en cada uno de mis videos. Porque pues ya saben yo me siento guara guara y muchas veces no termino compartiéndoles cosas que realmente son de bastante ayuda para ustedes. Y que pues a mi no me cuesta nada compartírselas. Así que con mucho cariño hoy quise compartirles cómo realizar un relleno más fácil, más rápido y sin tener que limar tanto, sin tener que trabajar tanto. Si ustedes se aplican, este es un relleno que si ustedes lo realizan de esta manera pueden llegar a durar hasta 30 minutos sin contar en la tercera dimensión. Digamos que nada más este un relleno así con la pura base rosita y los dos deditos encapsulados. Sin contar la tercera dimensión ya que la tercera dimensión siempre nos termina robando un poquito más de tiempo. Pero pues eso es un más o menos en cuanto a mi experiencia claro, esto no quiero generalizar. Simplemente esto es mi forma de trabajar y lo que yo quise compartirles. Y aquí está el resultado final. Si les gustó este diseño pues no dejen de realizarlo, demostrármelo, etiquetármelo, compartírmelo. Ya saben que me encanta que lo hagan. Y antes de irme chicas y no menos importante quiero decirles a todas mis chicas hermosas, presionísimas de toda la República Mexicana que ya están disponibles mis productos en todo México. Bueno, algunos. Y están disponibles en la tienda de Rose Nails. Aquí les estoy dejando el enlace a esta tienda. Aquí abajo en la cajita de información también les estaré dejando el enlace directo. Y esta es la tienda que es de Rose Nails. Ella tiene su canal. También aquí abajo les estaré dejando el canal. Y con ella pueden adquirir todas mis chicas presionas de la República Mexicana los productos. Y les llegan los envíos hasta su casa. Bueno, pues ahora sí. Eso es todo. Yo me despido. Les mando un beso. Mil bendiciones y hasta la próxima.